Boca a boca quedados Nuestra saliva son ríos de goma Goma de mieles que corren ansiosos Por los jardines del amor Por el muerto sagrado De una pasión inexplicable Irrefrenable Inalcanzable Todo es ardor Dicha divina Libido puro En potencia liberado Raza y tronco Del gran árbol De la tentación Todo es cojeo De aves exóticas Sexo en total esplendor Madre selva enredadera En dos cuerpos Amante Dos cuerpos En fiebre entrelazados Boca a boca Corazón con corazón Corazón con corazón Tambor Tambor De selva ardiente Jungla de pasiones Enraizadas En lo más antiguo de la sangre Pasiones Pasiones que estallan Besos que borran todo Frenesí Éxtasis de volcanes En lava viva En lava viva Eructando Estallando Estallando Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Un sol Un sol andrógino Celeste Regresando Al paraíso A una quinta dimensión Hecha de besos Hecha de besos Palma con alma Boca a vocal Cuerpo con cuerpo Corazón con corazón Corazón con corazón Unidos en un solo propósito La gran meta Es fundirse con la fuente La fuente del sexo divino creado